Hola, los invito a participar en el reto SUTASH CARO. Mi nombre es Dora Zamudio y hago parte del club de creadores de CARO. En esta oportunidad les vamos a enseñar un hermoso topo en la técnica de SUTASH. El día de hoy vamos a realizar estos hermosos topos en SUTASH. Ya hemos hecho varios topos en SUTASH, entonces utilizamos el cordón, colores deseados, SUTASH, las piedras en el color deseado, las perlas, candela, silicona, los pañitos, que es paño lenzi, tijeras. Empezamos nuestro proyecto. Primeramente nuestro pañito y acuérdese que empezamos siempre limpiando la boquillita de la silicona. Aplicamos silicona a la piedra, así como un taito y regadillo, y lo colocamos en el centro. Tiramos hacia abajo, dando presión nuestro cordón. Primero empezamos con el beige. Como les he dicho, nunca cortamos. Aplico la silicona en el borde de la piedra sin tratar de que se nos unte la piedrita. Solamente el bordito. Como vamos a hacer esto, entonces vamos a dejar unos tres centímetros de la piedra hacia abajo. Y colocamos nuestro cordón paradito. No acostado, sino parado. Y no cortamos hasta que no hemos dado todo el contorno de nuestra piedra. Siempre lo tiro hacia abajo. Corto. Entonces vamos a hacer el siguiente color. La misma cantidad. Como todavía está mojadita la tela, entonces no tengo necesidad de aplicar más. Junto acá. Corto. Volvemos y hacemos otra. La misma cantidad de largo. Como todavía tenemos silicona y se ve mojadita, no tengo necesidad de aplicar más. Entonces aquí nos falta una vueltica, entonces siempre voy haciendo presión. Aquí ya necesitamos aplicarle más silicona. Y miren que yo no corto nuestro cordón hasta que no he hecho el contorno. Nunca cortamos. Para así no desperdiciar el cordoncito y trabajar solamente lo deseado. Vuelvo y hago lo mismo. Y corto. Para hacer esto, como ya lo he repetido muchas veces, porque estos accesorios consultas siempre es como lo mismo. ¿Qué nos hace a las formas? Las piedras que queramos colocar y dónde las coloquemos. Pero si ustedes ven, todo es lo mismo. Entonces apliqué silicona, coloco las perlitas lado y lado que me den como el mismo espacio. Trato de que no se me unten de silicona, abro. Entonces hago el primer bordito y como no tengo mucha silicona acá, entonces aplico. Hago el siguiente. Dándole la formita como de la piedrita. Vuelvo y hago el siguiente. Uno a uno, ¿sí ven? No es cogerlos todos y pegarlos allí. De una no. Uno por uno. Y los voy como ajustando hacia alrededor de la piedra. Acuérdense que aquí lo organizo cuando le haga el corte o el piquito. Entonces aquí vuelvo y aplico silicona. Y empiezo uno a uno a rebordear nuestra piedra. Que en este caso es la perla. Eso lo podemos hacer con cristales, con lo que ustedes quieran, ¿no? Pueden utilizar la piedra que quieran. Entonces mírenme que aquí ya quedó. Entonces presiono como para que seque. Y ahorita organizamos esto. Esto es esta parte, ¿no? Entonces como ya la tengo allí, voy a dejar que seque un poquitico. Y vamos a hacer, estos son adicionales y son aparte. Entonces como nosotros tenemos pedacitos que nos han quedado de otros, cojo la piedra. Aplico, acuerden, en la piedra y como regadito. Y posición como puntica, ¿sí ven? Aplico silicona en el borde. Y aquí no voy a dejar mucho. Entonces dejo una puntica. Porque aquí sí como no vamos a hacer vueltas ni nada. Solamente el decorado de la piedra. Entonces hago esto. Corto acá para poderle dar la formita aquí. Entonces con la misma punta de la tijera me ayudo, pero sin que me acueste, sino paradito. Le doy la forma. Lo voy como acomodando. Cuando llego aquí, junto. Entonces para que me dé formita, pues la acomodo. La voy acomodando. Miren que ahí nos da la forma de la piedrita. Yo la puedo hacer redonda, la puedo hacer ovalada. La forma que ustedes quieran le pueden colocar. Entonces vuelvo como está mojadito. No tengo necesidad de aplicar más. Yo siempre le hago presión hacia abajo para poder que él quede bien pegadito. Entonces aquí. Como aquí ya está un poquito seco. Aplico un toquecito. Y listo. Aquí ya nos quedó esta forma. Lo mismo voy a hacer con la perlita. Que es esta de aquí. Ya teníamos un pedacito de los mismos que ya hemos cortado. No desperdiciar como mucho material. Siempre presión hacia abajo. Y aquí hago dos vueltas. Una vueltas de azul. Colita pequeñita. No necesitamos dejar mucho cordón. Dejamos bastantico cordón. Tres, dos centímetros. Cuatro centímetros. Dependiendo la vuelta que le vamos a dar. Como en este caso. Cortamos. Y luego el otro. Mire que no necesito. Aplicarle más. Más silicona. Siempre hago esta posición acá. Para poder que me dé bien la formita y nos quede cerradito. Y aquí ya cortamos. Mire que esto todo es paso a paso. ¿Ve? Aparte. Todo es aparte. Entonces ahora empezamos nuevamente. A cortar. A cortar. Para ya ir formando. Nuestro arete. Aquí corto. Así. Porque acuérdense. Aquí. Abro un poquito. ¿Cierto? Él se nos ha pegado. Pero no importa. Abrimos. Y aquí le hacemos. El piquecito. Bien. Hacia la esquina. Así que nos quede así bien metido. Para que cuando yo haga. El escondido de los cordones. Me quede bonita la forma. Y es uno por uno. Es como que nos han pegado. Acostadito. Acostadito. Y como tirando. Hacia atrás. Entonces mírenme que si yo hago bien el corte. Nos queda bien organizadita esa parte. Entonces aquí ya. Vuelvo y corto. Entonces aquí. Vuelvo y abro aquí. ¿Cierto? Y. Entonces voy a cortar este. Vuelvo y hago lo mismo. Acá le hago bien la formita. Entonces lo volteo. Aplico nuevamente silicona. Y empiezo. El primero. Tirándolo bien. Hacia atrás. Dándole curvita. Y acostadito. Bien. Mire que de una. Si yo hago bien el corte. Mire que me queda bien. Ya corto este. Acomodo. Me quede redondito. Si quiere voy quemando. Mire que nos ayuda que la silicona. Derrita un poquito. Y nos va como a esconder. Esta parte ya quedó. Ahora vamos a pegar esto. Vuelvo y hago lo mismo. Como hago el corte. Entonces. Aquí se me sentó. Simplemente cuando la silicona ya seca. Mire que ella quita. Si de pronto. Pues es que hay veces. Son como los. Que le llaman a uno los pelitos. Entonces hago esto. Lo que hago es. Colócalo como en el centro. Si ven. Entonces. Aplico la silicona. En el centro. Lo acomodo. Lo coloco así. Para que me quede. Centradito. Y bien pegado. Entonces ahora corto este. De la misma manera. Mire que todo se hace de lo mismo. Y ya a medida que vamos aprendiendo a manejar todo esto. Vamos haciendo nuestros propios diseños. Dependiendo pues como lo queramos trabajar. Vuelvo y aplico acá silicona. En el céntrico. Lo volteo para que me quede. Víjeme como va quedando. ¿Sí? Que todo se hace por partecitas. Esto que yo le pego acá. Es como para tapar. Estos espaciecitos. Que hay veces como que no nos da mucho. Pues que nos quede bien cerradito. Entonces le pueden colocar una perlita. Una piedrita. Una piedrita. O el estraz. A mí me gusta colocar el estraz. Porque el estraz es brillito. Entonces yo coloco acá. Y sé que son. Cuatro. Cuatro el laguncito. Lo corto. Este sí lo corto. Porque como un espacio muy pequeñito. Entonces muy delicadamente. Yo le voy a aplicar la silicona. Acá para que no se me vaya a untar. Digamos el cordón mucho. Y lo coloco acá. Y miren. ¿Sí? Ahí ya nos quedó. Entonces ya vamos a hacer. La parte de acá. ¿Cierto? Vamos a embellecerlo. Porque pues. La parte de atrás. Tiene que quedar un acabado muy bonito. Entonces cortamos. Siempre tirando hacia abajo. ¿Sí ven? Como apresionando. Entonces buscamos nuestro. Postecito. Que va a ir en todo el centrico. Entonces donde va el postecito. Yo aplico. Acuérdense que donde va el postecito. Yo aplico un poquitico más. De silicona. Ya luego. Es como untadito. Como untadito. Y más que todo. Como el borde. Más que todo. Yo trato como de untar al borde. No tanto el centro. Sino el borde. Hacemos presión. Para el topo. Entonces mire. Entonces digamos que aquí. Miren el acabado. Entonces luego que ya lo tenemos así. Ahí si cortamos. Aquí hacemos esto. Lo que ya les he dicho. Con la puntita de la tijera. Empiezo a cortar. Bien al bordito. Y aquí en estas esquinitas. Hago bien el pique. Hacia adentro. Bien profundo. Y. Bien el pique. Que quede bien profundo. Para que se vea bien el. El marquito. Corto. Por eso yo recomiendo mucho. La tijera. Que tenga un. Filo. Acuérdense que cuando ya corto. Empiezo a dar presión. Para que quede bien pegadito. Más que todo. Aquí. Presión. Presión. Para que el quede mejor pegadito. Entonces con la candela. Acuérdense. Que vamos a quitar como. Todas esas pelucitas. Que nos queda. Con la tijera. Que ves. Nos den acabado mucho mejor. Y como. Hay veces nos queda como. Piqueteadito. Entonces. Esto nos ayuda. Entonces ya cuando. Ha secado la silicona. Esos pelitos. Que nos untan. Simplemente. Le hacemos así. Y el quita. Entonces aquí nos quedó. Nuestro topo. Si lograron hacer este reto. No olvides. Publicarlo en el Instagram. Y etiquetarnos. A mí me encuentran en mis redes sociales. Como Sari Design. En Facebook. Y en Instagram. Hasta una nueva oportunidad. Y en Instagram. 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 Gracias por ver el video